No estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder no es lo es Hoy seremos dragón por sectar Procura llegar al final y luchar con valor En los campos, dejar las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Media niña voy, sin temor El poder no es lo es Y seremos para siempre el dragón por sectar Hace el tiempo y los recuerdos se van alejando Aqueles huidos quienes del cielo se milita sin su amor La tristeza en este mundo se borró viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo en el poder Tu pupila, el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad Solamente quiero amarte Con todo mi calor cantarte Claro, olvidar Si esperas que te hace mal Ahí queda tu sentimiento En cada momento vivirlo Claro, olvidar Si esperas que te hace mal Con el amor Puedes ser siempre mejor Con el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir, puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Siempre la verdad Vencerá todo el mal Si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegas hasta el final Llegas hasta el final Y si el cosmos se va El cosmos te llorará Pegas sus fantasías Luz y libertad Porque son tus poderes En el corazón Nadie te va a ganar Semse ya Jóvenes guerreros Semse ya Siempre luchará Siempre luchará Semse ya Unidos por su fuerza Semse ya Pegasus Hasta el final El cielo El cielo es grande Siga mi alrededor Volar Desde ellos Brillan en las nubes Y con libertad Puedes cruzar el cielo azul Puedes cruzar el cielo azul Muría un golpe de fondo en ti Como si un volcán hiciera una alusión Veniste un gran glaciar